No te quiero presionar, no quiero que te sientas obligado a suscribirte, pero faltan menos de 100 personas para que aquí seamos 115.000. Con lo cual, si te apetece, tienes abajo el botón de suscribirte, la campanita, y si ya pasamos de los 1.000 me gusta en este vídeo, escúchame, trocotro. ¿Qué pasa, manes? Yo soy el Ovi23, bienvenidos una semana más a la Liga Smart Bank Review, la serie donde analizamos todo lo acontecido en la segunda división española, revisamos marcadores, analizamos clasificación y hacemos predicción de los partidos de la próxima semana, de este fin de semana que empieza precisamente hoy viernes. Como veis, estoy hablando excesivamente rápido, pero no quiero que sea un vídeo muy largo, quiero hacerlo del tirón, quiero que sea algo muy concreto, porque, bueno, pues sí, estamos apurando mucho la semana, no pude grabar antes, me pedís directo, si hago directo no puedo grabar y editar, y viceversa. Con lo cual, por eso será muy intensa, prácticamente a doble tempo, así que nada, vamos a arrancar, dejad un like, suscríbete, activa la campanita ahí abajo, coméntame cualquier cosa que quieras sobre estos partidos. Arrancamos con la revisión de marcadores. ¡Bum, bum, 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 bum! Venga, chavales, vamos del tirón. Las Palmas 1, Málaga 1, reparto de puntos, tenemos la derrota del Sporting en Ponferrada, que además tenéis blog del viaje, blog pospartido, mogollón de cosas, investigad un poquito por el canal, y también en Tokivideo junto con la serie Un Año Lejos del Molinón, ahí es donde subo todos los episodios, ya van 14 y el próximo es en Coruña. Puesca 2, Extremadura 2, también tenemos reparto de puntos, victoria de Cádiz contra Almería en un partidazo muy tocho en la zona alta, Albacete 1, Rayo Vallecano 1, Racing 2, Zaragoza 2, Milandés 1, Girona 1, Elche 2, Numancia 0, Deporcero, Lugo 0, empate en el, bueno, del Vigallego, digamos, de segunda división, victoria del Oviedo contra el Tenerife en casa, y el partido más loco de la jornada fue en Labrada 3, Alcorcón 4, que además acabó con dos expulsados de Fuenlabrada y con un gol en el 90 y pico de Alcorcón. Como veis, la segunda división está en un estado caótico, cualquier equipo puede ganar, cualquier equipo puede perder, es una auténtica locura. Vamos del tirón con la clasificación, chavales, de abajo, arriba encontramos Racing de Santander 25 puntos, Extremadura 31, Oviedo 32 y Lugo 33, estos cuatro equipos irían ahora mismo a segunda división B. Con 34 tenemos Albacete, que tiene un partido menos, junto con Rayo Vallecano, recordamos, faltan esos 45 minutos de protocolo. Tenemos al Deportivo de la Coruña con 35, Tenerife con 36 y ahora aquí entra la esquizada absoluta. Con 38 puntos tenemos a Sporting, a Las Palmas, a Málaga y a Numancia, luego con 39 a Mirandés y a Fuenlabrada con 40, Rayo con Ferradina y con 41 al Corcón, ¿vale? Esta situación es la siguiente. Alcorcón está séptimo, Sporting de Gijón está decimoquinto y entre ellos hay tres puntos. Y ahí está todo el aglomerado, está toda la situación, está ahí lo que viene siendo la procesión de equipos de segunda división. Nos metemos en la zona de playoff, 43 puntos Elche, 46 puntos Girona, 47 Huesca, 47 Almería y en ascenso directo 52 Zaragoza y 55 Cádiz. Y ahora mismo pues es el que lidera la segunda división española, ya me diréis vosotros si no mola la segunda división, claro. Que sí, que sí, que sí, que lo entiendo, que si te gusta el fútbol esto es muy bonito, pero yo que soy del Sporting para mí esto me está restando años de vida. Vamos con los partidos del fin de... Empecemos del tirón, Lugo contra Cádiz, ¿vale? Pues Lugo que está en descenso recibe a Cádiz que va líder aquí y sinceramente tengo que jugármela a la victoria visitante porque considero que Cádiz tiene muy buen equipo. Extremadura, Real Oviedo, otros dos que se están jugando la vida en este encuentro. Lógicamente están separados por un punto, ambos en descenso y evidentemente tú, yo y todo el mundo quiere que gane Extremadura. Es que lo lógico, joder, a les alegría a un Odinoy. Girona contra Albacete, Girona quinto playoff, Albacete al píxel de los puestos de descenso juegan en Montilivi, victoria local. Huesca fue en Labrada, otro partido muy interesante, un fue en Labrada que se está viniendo un poco a menos después de estar varias jornadas enganchado arriba en puestos de playoff, haciendo un temporadón espectacular en cualquiera de los casos, pero bueno, Huesca juega de local, me la juego ahí, victoria de Huesca. Numancia, Racing de Santander. Numancia en una posición bastante calmada, 38 puntos mitad de tabla, Racing de Santander colista apurando sus últimos botiquines. Si no consigue victoria en este partido, ya realmente la cosa va a estar mega complicada. Y digo en este partido precisamente porque hay un cruce Real Oviedo-Extremadura que, bueno, pues va a haber equipos que se dejen puntos por el camino, con lo cual podría recortarles un poquitín en esa distancia, pese a que lo que importe sea salir del descenso. Pero bueno, aquí realmente Numancia lo veo bastante mejor que Racing, digo uno, pero bueno, ver, veremos. Almería, Deportivo de la Coruña. Y ojo al partidazo, tenemos a Almería, que está tercero ahí, intentando colarse en los puestos de ascenso directo. Deportivo de la Coruña, pues con 35 puntos, hombre, juegan en el Estadio de la Almería. Lógico, será que ganen ellos, entiendo. Rayo Vallecano contra Elche. Y ojito, porque aquí está la cosa bien chingona. Elche, 43 puntos, enganchado en puestos de playoff. Mientras tanto, Rayo Vallecano, 40. Si vence, les empata puntos. Habría que ver la diferencia luego de gola, verás, porque no sé cómo quedaron en el partido de ida. En cualquier caso, bueno, juegan en Vallecas, yo voy a decir victoria del Rayo. A ver qué pasa. Málaga-Real Zaragoza. Y ojo porque este partido pinta muy chingón. Tenemos a Málaga, que en los últimos cuatro partidos consiguió tres victorias y un empate. Mientras tanto, Real Zaragoza, sabemos que va, victoria, empate, victoria, empate, rompiéndola poco a poco. Juegan en Málaga, pero realmente creo que Zaragoza tiene muy buen equipo, así que aquí me voy a jugar un empate. Alcorcón-Mirandés. Y aquí entramos en otro partido que, lo mismo, dices tú, bueno, Alcorcón-Mirandés. No, es que ambos equipos están con opciones de engancharse en la zona de playoff. Alcorcón ahora mismo, 41 puntos. Si gana, se pone en 44. Juegan. Además, Elche contra Rayo, que también están ahí. Mirandés, 39. Si gana, 42. Se enchufa también en la zona. O sea que va a ser de locos. Empate, empate. Sporting de Gijón contra Las Palmas. Buen partido el que tendremos en el Molinón el domingo a las 6 y cuarto de la tarde. Estamos además empatados a puntos, uno seguido del otro. Hombre, jugamos en casa. Yo espero ganar. Quiero ganar. Confío en ganar. Y que Jukic, pues no nos salga con cuatro laterales en la defensa. Vale, yo solo pido eso. Así que vamos a ver qué sucede, pero evidentemente tengo que decir que gana Sporting. Y el último partido, Tenerife-Ponferradina. Encontramos a Tenerife con 36 puntos y a Ponferradina con 40. Lo mismo, Ponferradina si vence, puede enchufarse arriba. Tenerife si vence, se aleja de los puestos de abajo. Y bueno, pues también se pone con 39 y se meten toda la pomada. Empate. Ya está. Así que nada, gente. Hasta aquí la Liga Smart Bank Review. Espero que os haya gustado. Perdonad por hablar tan rápido, pero no quería que el vídeo se fuese muy largo. También perdonad porque la edición no sea la más currada y demás. Pero ya os digo, quería sacaros el vídeo para que lo tuvierais hoy. Quería que lo tuvierais antes de que empezara la jornada. Y bueno, pues ya sabéis, en cualquier caso, abajo en comentarios puedes dejarme tus opiniones. También sígueme en Instagram, Twitter y Twitch para esta jornada de FUT Champions que brasa el serito rico. Y bueno, pues nada. Nos vemos en próximos vídeos, en próximos directos. Un abrazo, gente. Cracks de Cracks, más todos los números uno. A ver si llegamos a los 115.000 subs. Venga.